La espera el matador, en corto asesinado, lo anticipa Marino, le roba la pelota, sustrae Marino se ve en el pasto, mira el cuarto, viene todavía por donde abajo va, le cierra el camino, tope rato, lo que está con el jugador Pita, corriendo para el conjunto de la limpieza La pelota pasó cerca de la raíz Marca del marco de Thiago, avilés se repalaba Arriba, Luila, Sebastián, de primera para Carabalini, dos da, el destino Siempre García en el cierre ¡Gracias! 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 ...y si le pega a Marino, y si le pega a García... ...en recuperación Atlético Nacional que todavía no hace por el balón... ...Viene Marino García, lanza, busca una caminata larga y tendida... ...para que salga en la defensa Estefan Medina, recortes peguen... ...Marino García pegó en su hombro... ...desde el fondo, desde el fondo la va despejando Marino García... ...pero las reposiciones de Montaña... ...en buenos modales... ...el partido a los dos... ...reventando Marino García... ...el pecho... ...en controla... ...un remate de afuera... ...el repote va cayendo por el centro, vuelve a caer a la pelota... ...para la vuelta... ...es el 12, Sebastián Hernández... ...Marino García que llega al cierre, muy bien... ...saca esa pelota para el deportivo... ...de encima... ...pero ha faltado mucha materialidad para poder... ...Marino García que se activa... ...va a la pelota cruzada... ...yo dije... ...que no va a faltar... ...a por la medida... ...podría su arrepiente... ...Marino García... ...de acá con la ventana... ...Marino García... ...la gana... ...zapata... ...se la apunta Marino García... ...ha visto el juego por la derecha... ...cerrarlo... ...por lo menos en el primer campo... ...lo veíamos... ...de boca abierta... ...ajotado... ...un sacrificio... ...porque ayudó mucho a Daniel... ...porque arreglar... ...por este costado... ...ayudado mucho... ...tener el balón... ...jugar con el esférico... ...no regalarlo... ...un toque en corto... ...eso le da posibilidad... ...al Tolima... ...delse apretando... ...y esperando... ...la va tocando... ...de la derecha... ...Juan Carlos Bosquera... ...Marino García... ...habitual... ...con el surdo... ...cabezazo de Escobaza... ...toma las pelotas... ...otra vez el Cardenal... ...Marino... ...Marino para aquí... ...Marino para acá... ...buena protección... ...ahora viene arriba... ...la pelota para Silvio... ...Carío... ...sí... ...sí... ...se recupera... ...Juan Sebastián Villota... ...engrosa nuevamente... ...el terreno de juego... ...de la Venezuela... ...como... ...de una... ...con manera... ...absolutamente legale... ...el gobierno de publicidad... ...el gobierno del político de la historia... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!